Esta mujer que se movilizaba en una motocicleta quedó gravemente herida luego de colisionar contra un vehículo sobre la autopista Florida Blanca-Piedecuesta. Testigos del hecho aseguran que la prestación del servicio de ambulancias en ambos municipios es deficiente. Duró 35 minutos más o menos. La cuestión es que aquí en Florianaca estamos graves con la cuestión de las ambulancias. Bomberos, la ambulancia creo que está varada. La gana civil tiene las ambulancias, pero ya, duramos 35 minutos llamándolos a ellos por el radio, con la policía y en ningún momento apareció. Llamadas que no son emergencias y que son recibidas a la línea 123 colapsan el sistema. Sumado a las ambulancias de la defensa civil y bomberos que están varadas, llevan a que las víctimas por accidentes de tránsito no sean atendidas a tiempo. Acá en Florida Blanca hay una ambulancia de defensa civil la cual hoy en día está parada porque supuestamente no hay los recursos, porque al conductor le exigen un COVID cuando tiene su licencia de tránsito, tiene su conductor de ambulancia, pero la institución le está pidiendo un curso de vehículo de emergencia, de lo cual solamente lo dictan en Bogotá. La mujer fue remitida a un centro asistencial mientras las autoridades de tránsito establecen las causas del choque. El llamado primero que todo es a toda la comunidad en general que de hace tiempo debería estar viniendo, culturizándose con la parte de la prevención. Deberían en los colegios estar desde preescolar diciendo prevención, prevención, clases de prevención. Gracias por ver el video.